¿Qué tal mi gente? Me parece que Ginés va a tener que empapar mucho, que empape, que empape Va a tener que empapar mucho si llega lo que se estaba hablando en Viernes de Luz Y es que por lo visto le hacían una pregunta de si querían tener hijos juntos Si habían barajado la posibilidad en el futuro de tener hijos, ¿no? Ella tiene 43, ¿vale? Yo me pensaba que quizá es verdad que en Superviviente estaba más desmejorada y tal Sin el tinte, pensaba que era un pelín mayor, pero bueno, 43 años A ver, es una edad de riesgo para tener bebés, pero bueno, se puede tener bebés De hecho, la gente lo tiene cada vez más tarde y no sería desescabellado tener un bebé a esa edad La cuestión, la cuestión es que le preguntaban si tenía alguna falta Vamos a ver ahora el vídeo, porque es que además el día anterior, por lo visto, tuvo que salir del plató y salió a vomitar Entonces, claro, nosotros sabemos lo que hicieron en Superviviente Ya sabéis que hicieron el gusano, como decía Miriam, la hija de Inés Hicieron el gusano en más de una ocasión Y evidentemente allí por protección no hay ninguna, ¿no? Es decir, vienen con la piel quemada Ah, bueno, que a eso no me refiero, a la otra protección A la gomita, no hay gomita Entonces allí las cosas en la marcha atrás, pues bueno, antes de yo ver chispea Y aparte ya luego, pues Inés es una persona que, hombre, que si estaba muy ilusionado, muy ilusionado en el momento gusano Después de no ver ni una, en fin, pues imaginarse, a lo mejor algo se escaparía, ¿no? Y bueno, ella ha dejado entrever que tiene una falta Lo ha dejado entrever, vamos a ver el vídeo Y bueno, a la que se le espera, a la que se le espera a Inés, menuda, ¿no? Me parece que va a tener que comerse o caser mucho, mucho, mucho bocadillo Para poder sustentar a ese bebé que podría estar ya en camino, ¿no? Fiarse la pregunta de Pilar Viral, ¿eh? Que está muy acertada las cosas como son Y te brillan los ojos ¿Tienes ya alguna falta? Que si tiene alguna falta, de juego ¿Qué es lo que ha hecho? Está atacado por todo el mundo y entiendes que todo el mundo le ha hecho estar Primero se lo toma un poco con humor Jorge Javier Vázquez Una falta de juego Pero ella luego empieza a pensar Oye, que no está preguntando de cachondeo Espérate, porque está argumentando Es verdad que ayer vomitó Y ahí ella podría haber zanjado los rumores diciendo No, 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 me vino ayer, por ejemplo, ¿no? Y hubiera zanjado los rumores Pero claro, cuando dice No, no me lo he hecho Es porque tiene una falta Evidentemente Hombre, ayer salió a potar, ¿eh? Por eso, ayer vomitó, ayer vomitó ¿Y el superviviente tenía mareos? Bueno, lo de Kiko Matamora es un poco de cachondeo, ¿no? El superviviente tenía mareo Es verdad que el superviviente se mareó Pero eso fue hace mucho tiempo O sea, si hubiera estado embarazada O sea, en aquel momento Esos mareos eran de la comida No eran de... No le habría dado tiempo a estar embarazada O al menos No a estar embarazada Pero no a estar con mareos Los mareos llegan un pelín más tarde Pero bueno, en fin ¿Podrías estar? Te lo pregunto de otra manera ¿Podrías estar? Madre mía, Pilar Bueno, hija, no pasa nada Madre mía, Pilar No, madre mía, Pilar, ¿no? Podrías... No, no podrías, ¿no? Nada ¿Tienes 43 años? ¿Tienes una pareja? Pues carne y 46 ¿43 ha dicho? ¿Qué chico? ¿Cómo va a decirte eso? ¿Te has hecho el predictor? No ¿Ve? Al decir no me he hecho el predictor Es porque tienes una falta, ¿no? O tú te haces... O tú si te vino la regla antes de ayer Y tú no has hecho nada con nadie Días antes Tú vas a decir eso Eso es porque no lo sabes Porque realmente tiene que tener alguna falta Te lo hacemos ahora ¿Quieres que hagamos un predictor? ¡Venga, venga, venga! Lo hemos hecho en salvación Puede que esté embarazada Bueno, ella no quiere entrar en el show De hacer un predictor en pleno directo Eh... A ver Yo sé que esto es un show Y todo lo que queráis Pero el hecho de que ella no haya desmentido Eh... Bueno, yo... Yo lo hicimos bien Yo tengo la regla Me vino Eso significa que... Que tiene una falta seguro Atención porque estamos... De cuántos días Lo que nos falta por saber, claro Pidiendo un desembarazo Ya, claro ¡Pero trae que al globo! ¡Un globo! ¡Ay, qué bien! ¡Un globo! ¡Estaría bueno! No, no Al final no se lo hace Creo, ¿eh? Si no, si no el vídeo sería más largo Acaba aquí Prácticamente lo he visto entero Así que nada, mi gente No sé cómo os habéis quedado Yo... Al final cuando las cosas se hacen Un poco por calentura Y sin pensar Y a lo loco Pues bueno, pueden suceder estas cosas, ¿no? Que al final pues Inés Con 53 años Oye, que me parece una edad estupenda Cada uno que tenga los hijos cuando quiera Hombre, si es a los 68 Como Ana Obregón Seguiría diciendo lo mismo, ¿eh? No voy a cambiar de opinión 68 es una burrada Pero miren, si con 53 43 quieren tener ahora un hijo Ella no tiene lo suyo Es verdad que Jaisa no tiene ninguno Es verdad que Inés sí tiene dos Pues bueno, evidentemente Es tu nueva pareja Y ella quiere tener hijos Pues uno se siente un poco forzado En este caso Inés A, bueno Pues yo quiero tener los míos Con Jaisa, ¿no? Yo que sé Si es algo que han hablado Por lo visto salía Que era que sí Que decía la verdad Que habían hablado los dos Que tenían ilusión Por tener un hijo en común Pues evidentemente Pues me imagino que buscarán Ahora, que haya sido antes de lo normal Que ni siquiera Inés está en España Para poder entablar esa Digamos Relación familiar Y calmar esa relación familiar Que estaban ahí las cuñadas Como estáis viendo De Jaisa, ¿no? Las hermanas de Inés En fin El cabreo que tiene la ex mujer El cabreo que tiene Miriam Una de las hijas Me imagino que la otra también Por el daño sufrido a su madre Evidentemente Pues todo esto hace indicar De que va a estar La cosa complicada, ¿no? Y si encima viene un niño en camino Una niña Imaginarse, ¿no? Porque claro Una cosa es que Jaisa No se lleve bien O no quiere saber nada Miriam de Jaisa Pero al final sería su medio hermano Con lo cual entiendo que No tendría más remedio Que tragar a Jaisa En más de una ocasión Porque donde esté el bebé Va a estar Jaisa Evidentemente, ¿no? A lo mejor con 4 o 5 años Pues pueden hacer visitas Sin estar Jaisa delante Pero en un principio Se la va a tener que tragar con papas Bueno, nos enteraremos Dentro de poco A ver, a Salva me le queda un mes En este mes Jaisa acudirá Un par de veces más Fijaros que todavía Tiene que venir Jines de superviviente De Honduras Tiene que venir Jines seguramente Al de Luz Y luego también con Jaisa Y luego Jaisa Si tiene que anunciar El embarazo Lo va a anunciar Así que nada, mi gente Y sabe que lo tiene que anunciar ya No puede esperar 2-3 meses Que es lo que se suele esperar Por lo menos el primer trimestre Para que cuaje bien Porque Salva me se acaba Y se les acaba el chollo Y el dinero Con lo cual De aquí a un par de semanas Si lo tuviera Lo está diciendo En Viernes de Luz Así que mi gente Nos vemos en el siguiente video Y me comentáis Que os ha parecido esto ¿Creéis que está embarazada? ¿Que no está embarazada? Jaisa de Ginés En comentarios Un saludo